¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Hay alguien por ahí? Hoy somos poquitos, que unos tienen a hacer cosas, otros que también que no pueden. Así que bueno, bueno, somos tres de momento, no está mal, no está mal. Hoy en familia, en familia. ¿Qué tal, chicos? ¿Dispuestos a sudar un poquito, aunque seamos tres o cuatro? Venga, mira, cuatro, ya vamos bien, vamos subiendo, vamos subiendo. Hoy que vamos a necesitar, bueno, ahora somos dos, vamos a necesitar el silla, vuestra amada, odiada silla. Ya sabes que bueno, esto lo voy a dejar grabado, así que este vídeo, para los que luego no pueden, no tienen excusa. No se van a librar. Amada, odiada silla, si tienes una banda elástica, también la vamos a necesitar. Que no tienes, puedes ponerte unas medidas viejas, una camiseta que sea un poco elástica, que esté, pues ya que no la uses o lo que sea para las piernas, para dificultar un poquito los ejercicios y darles un poquito más de fuerza. Y como siempre, mancuernas y colchoneta. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Hola, hola, menos mal tardones, pero por aquí estamos. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a empezar a calentar un poquito. Vamos a abrir y cerrar brazos. Venga. Esto que ya se puede salir, la gente empieza ya a salir más a las terracitas que en vez de hacer ejercicio. Así que venga, no seamos vagos, hagamos un poquito y luego nos vamos. Si no pasa nada, si te puedes hacer las dos cosas. Venga, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Vamos, cuatro, tres, dos y uno. Vamos, círculos con los brazos, círculos con los brazos. Inhalando y exhalando. Círculitos. Venga, calentamos ahí el hombro. Eso es. Venga, tres, dos, uno. Cambia hacia el otro lado, hacia atrás. Respira, respira. Inhala, exhala, vamos. Venga, entremos en calorcito un poquito los brazos, los hombros ahí, para luego trabajar con mancuernas, con algún fondo que haremos también, si tenemos tiempo. Venga, volvemos a abrir y cerrar y venga, vamos moviéndonos ahí. En el sitio. Va, cogiendo aire y soltando. Muévete. Venga, que circule la sangre. Que circule la sangre. Vamos cuatro adelante y uno, dos, tres, cuatro. Y lo mismo atrás. Vamos, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y atrás. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro atrás. Y un, dos, tres, cuatro. Me quedo y voy a un lado. Aprieto los abdominales. Venga. Lado. Movemos piernas también. Venga. Respira. Venga, venga. A mover el cuerpo. A mover el esqueleto. Que me habéis barriado mucho este fin de semana. Venga, seguro que sí. Hoy es lunes. Que cuando lo veas luego grabado no sabrás qué día era hoy. Pues hoy es lunes. Venga, así que a comenzar. Fuerte a la semana. Y círculos con los brazos. Vamos, ya sabes. Ponte música si necesitas ahí un poquito más de motivación. Aunque yo te esté hablando e intentando animarte. Tú si quieres. Ahí tú. Antonio Orozco. O tú. Yo qué sé. Madonna. Shakira. Al que quieras. Venga. Y juntamos y hacemos círculos. Venga, vamos subiendo, gente. No está mal. No está mal. Que creía yo que íbamos a ser dos o tres. Pero bueno. Vamos subiendo. Va. Venga. Sigue moviéndote. Vamos con talón al glúteo. Talón al glúteo. Trabajando ahí. Las piernas. Calentando un poquito. Y volvemos a cuatro. Tres. Dos. Uno. Atrás. Un. Dos. Tres. Cuatro. Adelante. Un. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Un. Dos. Tres. Cuatro. Adelante. Un. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Un. Dos. Tres. Cuatro. Adelante. Últimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Abre y cierro. Abre y cierro. Venga. Moviliza. Moviliza el cuerpo. Que caliente un poquitín. Venga. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos con sentadillas. Me gusta calentar también con ellas. Cuidado las rodillas. Ya sabes. Venga. Nos vamos atrás. Glúteo atrás. Y subimos. Atrás. Y arriba aprieto. Atrás. Y arriba aprieto. Venga. Síguelo. Que me veas los pies. Venga. Bajamos. De dos de los pies hacia adelante. Bajamos. Aprieta abdominal y glúteo. Mira. Y ahora la pelvis hacia adelante. La llevamos hacia adelante para apretar bien ahí fuerte el glúteo. Va. Y fuerte bien también el abdominal. Suelto. Suelto. Venga. Síguelo. Suelto. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Dos. Y uno. Y bueno. Y mira. Toques. Arriba. Pequeñitos. Venga. Rodillas semiflexionadas. Luego haremos unos cuantos de estos. Así que vamos a calentar un poquito esta zona. ¿Vale? Venga. Ahí. Trabaja con el talón hacia afuera para calentar. Estamos calentando. Estamos calentando todavía. Para que luego el glúteo esté a tope. Vamos. Vamos. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y volvemos a sentadillas. Mira. Junto. Abro. Junto. ¿Ves? Podemos trabajar sin impacto. Y bien fuerte. ¿Vale? Sin impacto. Ve aquí. Que lo quieres un poquito más intenso. Abro. Abro y cierro. Va. Venga. Venga. Que es lunes. Empecémoslo bien. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Sin impacto. Bajo. Abro. Aprieta ahí. Venga. Baja. Mantengo. Trabajando el cuádriceps. Vamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga. Vamos a estirar. Ayúdate si quieres con la silla. Que por cierto. No te lo dije. Vamos a subir en ella. Así que si quieres. Utiliza una silla que puedas subirte. Que no importe pisarla. O ponle una toalla. O lo que sea. O si quieres. Un taburete. Para algo más pequeñito. ¿Vale? Venga. Vamos con la banda elástica. Esto. Simplemente vamos a despertar los glúteos. ¿Vale? Los vamos a despertar. Los ponemos. La banda. Justo encima de las rodillas. Y vamos a despertarlos aquí. Volvemos a trabajar. Con el que acabamos de hacer. Puedes hacerlo con ellas o sin ellas. Si no tienes. Unas medias viejas. Una camiseta. Como te dije. Una toalla. Para impedir el abrir la pierna. Y que trabajes mucho más aquí. ¿Vale? Venga. Abro. 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 Venga. 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 Despierta el glúteo. Venga. Abre más. Abre más. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Eso es. Venga. Quita la banda. Y vamos con la silla. Para que todo el mundo podamos hacerlo. ¿Va? Mira. Flexiona un poquito rodillas. Y vamos a llevar talón arriba. Estirando pierna. Vamos a bajar en sentadilla. Y cambiamos al otro lado. ¿Vale? Vamos. Sentadilla. Bajo. Bajo. Talón. Bajo. 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 Cuida que la espalda esté recta. Bajo. Cuida. Cuida. El abdomen. Apretado. Arriba. Abajo. Va. Venga. Arriba y abajo. Va. Que este también lo puedes hacer con la banda elástica, ¿eh? Si quieres vas. Puedes poner la banda elástica en los muslos y trabajarla intensamente. Pero lo he querido hacer así para que los que no tengáis lo veáis como se hace. Venga. Arriba. Uh. Ya empezamos a calentar fuerte, ¿eh? Venga. Ya empezamos a romper a sudar. Yo por lo menos sí. No sé vosotros. Venga. Tres. Arriba. Dos. Arriba. Y uno. Arriba. Descansa. Descansa. Nada. Un microsegundo. ¿Vale? Mira. Adelanto pie. Adelanto pie. Y lo subo. ¿Vale? Chiquitito. No hace falta subir mucho. Pero no nos ayudamos con la inercia. ¿Vale? Venga. Arriba. Arriba. Aprieta ahí. Talón. La rodilla un poquitín. Está flexionada. Arriba. Venga. Venga. Me lo enseño de lado para que veas. Ahí. Cruzo. ¿Vale? Venga. No hace falta subir mucho, ¿eh? No hace falta subir mucho. Trabajamos ahí. Intensamente. El muslo. El cuadriceps. Abdominal. La cintura. Y también, como no, el flanco de la pierna. Vamos. Arrizba. Arrizba. Arriba. Es una mezcla entre respira y arriba. Vamos. No te ayudes con la inercia. No te ayudes con la inercia. Tres. Dos. Y uno. Venga. Arriba. Mañana te van a dar los glúteos, que lo sepas. Cambia. Vamos. Arriba. No me ayudo con la inercia. ¿Cómo me ayudo con la inercia haciendo esto? Ahí ayudo un montón con la inercia. No. Lo freno. ¿Vale? Lo freno. Para que no sea tanta ayuda con esa bajada. Va. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Sigue con la silla. Mira. Nos vamos a ir hacia atrás. Volvemos a la silla. Que te matas. Atrás. Volvemos a la silla. Y atrás. Y a la silla. Y atrás. Silla. Y atrás. Venga, que te lo enseño de lado para que lo veas. Va. Atrás. Silla. La silla. Simplemente nos ayuda en equilibrio, ¿va? Venga. Atrás. Ya sudando, ¿eh? Venga. Ese glúteo fuerte. Respira. Suelta. 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 Vamos. Venga, venga. La silla asesina. Que te hace tanto apaño para tantos ejercicios. Para estar en casa. Sin necesidad casi de tener nada. ¿Vale? Nada más que la silla. Venga. Ahí. Y dos. Y uno. Muy bien. Descansa un segundo. Descansa un segundo. Nada. Muy poquito. Venga. Empezamos la ronda. Va. Atrás. Glúteo. Bajo. Arriba. Bajo. Talón. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Va. Estírame la espalda. Aprieta el glúteo. Vamos. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Venga. 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 Dale. Dale. Respira. Venga. Cuatro. Beso. Tres. Vamos. Dos. Ánimo. Uno más. Uno. Y descanso. Relajo. Eso. Muy bien. Bajo un poquito. Pulsaciones. Bajo un poquito. Pulsaciones. Venga. Y vas. Arriba. 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 Cruzando. Cruzando. Cuida que no se suban los hombros. Que los hombros estén bajos. Cuida que la rodilla esté ligeramente flexionada. Vale. Venga. No te ayudes con la inercia. Ya sabes. Vamos. Cruce, cruce. Aprieto el abdominal. Tres. Dos. Y uno. Uf. Ya empieza a doler, eh. Ya empieza a doler. Vamos con la otra. Va. Arriba. Venga. No te ayudes con la inercia. Yo también me lo digo, eh. Me lo tienes que acelerar. Tienes que controlar. Que castigues el glúteo ahí. Intensamente. Vamos. Respira. Respira. Mete abdominales. Vamos. Cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Descansa un segundo. Solo un segundo. Cruzamos. En Mississippi. Vamos. Cruzamos. Cruzamos. Al lado. La silla te sirve solo de apoyo, eh. Un poquito. Pero no des todo el peso a la silla. Que el que tienes que trabajar eres tú. Venga. Atrás. Atrás. Respirando. Atrás. Atrás. Tres. Atrás. Dos. Atrás. Uno. Y bajo. Venga. Relaja. Un segundo. Un segundo. Opcional. Nos ponemos banda. Para el que quiera más. ¿Vale? Es opcional. Si no, vuelves a hacer la tanda. Igual. Sin la banda. Venga. Arriba. Y ahora es que con la banda no puedo subir mucho. Arriba. Bajo. Y arriba. Y arriba. Y ahí duele mucho más. Arriba. Subo. Talones. hacia afuera. Vamos. Hacia afuera. Arriba. 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 Que sé que os ha gustado la clase del otro día de bandas. Y digo voy a hacer otra. Pero claro. Algunos no teníais. Y digo bueno. Pues para mejorar a la gente que se pueda hacer de todo. Que sí, que no. Venga. Dos. Atrás. Y uno. La banda es mortal. La banda es mortal. Los que la estéis usando seguro que lo estáis sintiendo. Venga. Cruzo y subo. 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 Arriba. Arriba. Talón. Talón hacia afuera. Vamos. Dale, dale. Venga. Con la banda se siente muchísimo más. los músculos. Por eso es tan buena. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Venga. Que se viene a quejicar. Dale. Tú no lo seas. Va. Cruza. Talón. Os hago un poco la tontería. Para que se os haga más más o menos el dolor. Venga. Adome fuerte. Vamos. Yo se ve uno que como esté con la, con la, con la rueda de, de la bici, que también se puede utilizar, si no tienes banda, la cámara de una bici, de estas que se pinchan. Yo se ve uno que mañana no se sienta. Dos. Y uno. Ay, ay. Venga. Que sudo. Que sudo mucho. Vamos. El de cruzado. Venga. Que es el último. Ánimo. Vamos. Venga. Venga. Ahí. Esto te impide. Y por eso ahí tienes que esforzarte más. Vamos. Y arriba. Y arriba. Trabájalo. Venga, venga. Amo, Rafa. Amo, Rafa. Venga. Paloma Rosa, que seguro que está ahí por ahí también. Fátima. Venga. Luego me decís quiénes habéis estado. Vale. Respirando. Tres. Dos. Y uno. Eso. Muy bien. Venga. Quítate la banda. Maldita. Relaja un poquito. Agüita si quieres. Mira, ¿dónde tengo yo la mía? Aquí. Agüita si quieres. Y venga. Vamos con la silla de nuevo. Recuerda. La íbamos a usar para subirnos en ella. Que ves que es demasiado alta. O que te duelen las rodillas. Simplemente apoyas un poquito y subes un poquito. ¿Vale? Subes un poquito. Ahí nos valdría. Que tienes un taburete más pequeño. Subes un poquito ahí. ¿Qué? ¿Qué tengo ahora? La hora es que se rompe y se le da la gana. Así que es pronto. Podemos tener todo el día seguido. Venga. Si tienes un taburete decía, podemos subir y bajar. ¿Vale? En el taburete igual. Pero si quieres más intensidad. Vamos con la silla. Apoya bien. Mira, rodilla. Ángulo de 90. Y subo. Y aprieta el glúteo. Venga. ¿Qué se le hicimos el otro día? Y es genial para los glúteos. Vamos. Para el cuádriceps. Para el abdominal. Venga. Arriba. Arriba. Súbete. Arriba. Súbete. Arriba. Aprieta el glúteo fuerte. Vamos. Tres. Arriba. Impulsa. Dos. Arriba. Mira que la rodilla no se queda estirada. Y uno. No se queda estirada en todo. ¿Vale? Venga. Ángulo. Va. Y subo. El reloj se apaga cuando le da la gana. Y mira que le cambio la pila. Pues hace lo que le da la gana. Venga. Respiro. Arriba. Arriba. Y oteo fuerte. Y además, Rafa, tú estate atento a los ejercicios, ¿no? El reloj. Venga. Concéntrate. Tres. Dos. Y uno. Descansa un segundo. Descansa un segundo. Vamos con mancuernas. Vamos con mancuernas. Si tienes un cojín por ahí cerca, apóyalo si quieres en la silla. Que mira. Nos vamos a apoyar. Si la silla tiene blanco, pues mejor. Subimos. Talón. Hacia afuera. Venga. Seguimos trabajando ahí. Oblicuos. El glúteo en flanco. ¿Vale? ¿Qué quieres más? Vamos con la banda. ¿Vale? Solo si quieres más. Síguelo. Síguelo. Venga. Ánimo. Venga. Ahí. Para más. Más dolor. Más sin rí. Venga. Saca talón. Dale. Respira. Sin banda también se siente, ¿eh? También estás ahí a tope. Vamos. Fuera el talón. Fuera el talón. Venga. Vamos. Ánimo. Vamos. Respirando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos. Dale al otro lado. La pierna. Apóyala fuerte. Y venga. Talones. Ahí. Venga. Arriba. Arriba. Respira. Dale, dale. Venga. Eso es. Muy bien. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Oye. Que hemos ido más. Que estamos subiendo, ¿eh? De gente. Venga. Sigue ahí. Sigue con la silla. Sigue con mancuernas. Si tienes la banda elástica, sigue con la banda elástica. Venga. Nos apoyamos. Las mancuernas. Ahí. En las ingles. Sujeto. Silla. Mira. Me estoy quedando a la mitad de la espalda. Fuera. La mitad dentro. Y bajo. Y aprieto. Y aprieto. Si tienes las bandas, vas a notar muchísimo más parte de fuera de los muslos. Venga. Arriba. Arriba. No hace falta que bajes mucho el glúteo, ¿vale? Se sienta enseguida. Vamos. Vamos. Respirando. Venga. Que solo son las dos y media. Venga. Que tenemos mucho día. Por lo menos si son de la tarde o si son de la madrugada, pues también. Venga. Afuera. Afuera. Y tres. Y dos. Y uno. Descansa un segundito. Relaja. Venga. Venga. Si quieres, también podemos hacer el primero con banda elástica. También más intenso. Súbela. Ahí. Y venga. Subimos. Y arriba. Subimos. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Equilibrate. Y arriba. Aprieto. Y arriba. Aprieto. Y arriba. Aprieto. Y arriba. Vamos. Eso es. Y arriba. Cuidado. Cuidado. No subas mucho la pierna de atrás, ¿eh? Que no se note el dolor ni el esfuerzo en exceso en el lumbar. Se tiene que notar en el cuádriceps y en el glúteo. Una más. Y arriba. Descansa. Un segundo. Venga. Ánimo. Dale. Venga, que al final somos muchos ahora ya. Vamos. Y vamos a hacer tres o cuatro. Y estamos yendo más. Así que, ánimo. A sudar juntos. Dale. Juntos pero no revueltos, ¿eh? Distancia mínima de seguridad. Vamos. Vamos. Arriba. Dos. Uno más. En arriba. Dale. Muy bien. Venga. Mancuernas. La... El cojín si quieres. Venga, que me veas. Y ahí. Talón. Respira. Guau. Este es buenísimo. Para ir. A cinturita. Para marcar el abdominal. Dale, dale. Venga. Respira. Y además cansan, ¿eh? Cansan un montón. Estamos consumiendo ahí con ese poquito de HIIT. También. Venga. Venga. Respira. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. La otra lado. No te vayas. A su perro. Venga. Dale. Talón. Arriba. Arriba. Ánimo. Venga. Venga. Ahora sí. Esa sonrisita falsa. Me me cago en todo. Pero estoy ahí trabajando muchísimo. Vamos. Sonríela. Saca esa sonrisa. Venga, que vamos subiendo más. Venga. Se va incorporando gente. Genial. Dale, dale. Tres. Dos. Y uno. Venga. Nos tumbamos. Cuidado. ¿Vale? Media espalda afuera. Media espalda adentro. Me quedo. Aprieto glúteo y subo y hablo. Aprieto glúteo y subo y hablo. Venga. Tienes que estar todo el rato con la mente en los músculos. ¿Vale? No estés pensando en otras cosas. Están. Estate ahí con la mente en el músculo. En el músculo ahora. Venga. Te ríes de vez en cuando. Te cuento. Pero ahí, atentito o atentita a los músculos. Aprieto. Aprieto. Venga. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Ve, Jaime. No encuernas. El siguiente ya sabes. Si quieres, puedes utilizar la banda elástica. Si no, sin ella no pasa nada. Venga. Última ronda. Última ronda ya. Ánimo. Subo. Subo. Venga. Cuando ya te sabes el ejercicio, le das con más intensidad. Va. Respiro. Aunque haces más ronda, siempre es matadora. Dale, dale. Y tres. Y dos. Y uno. Cambia. Vamos. Estas bandas son mortales. Dale. Arriba. Arriba. Activa el glúteo. Mete abdominales. Venga. Si quieres un taburete, también lo puedes hacer en un taburete más cortito, más pequeñito. Y tres. Y dos. Y uno. Venga, que ya te lo sabes. Mancuernas. Si quieres un cojín. Talón hacia afuera. Y da. Arriba. Equilíbrate. Vamos. Anímate. Vamos, que vamos subiendo. Ahí, dale. Muy bien. Más gente, más gente. Eso me gusta. Venga. Que no hay que baguear. Ahora saldréis de terracita si quieres. Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito con salir. Ahí, distanciados de la gente. Que no quiero que estés malo, ¿eh? Venga, dos. Y uno. Cambia. La gente ya ha salido a lo loco. Y no hay que salir a lo loco. Vamos. Hay que salir con control. Con cuidadito. Venga. Arriba. Equilíbrate. Vamos. Se braza fuerte. Mantente. Mantente. Respiro. Respiro. Dale, dale. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. ¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Qué calores! ¡Qué calores! Venga. Último de esta ronda. Dale. Mantén ahí. Si tienes la banda elástica. Si no la tienes, no pasa nada. Concéntrate más fuerte en abrir y cerrar. Va. Aprieto. Aprieto. Vamos. Aprieto. Venga. Trabaja ahí. Los muslos. El cuádriceps. El glúteo. Respira. Aprieto. 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 Anímate. Venga, venga. Ánimo. Sonrisita falsa. Venga, que quedan tres. Tres. Y dos. Y uno. Muy bien. Eso es. Deja mancuernas. Bebe agua. Controla un poco ahí tus pulsaciones para que bajen. Que ahora los vamos a subir. De nuevo. Así que. Venga. Agüita. El avellano. Vamos con la colchoneta. Deja la silla. Ha hablado. Que luego si quieres. Tal vez volveremos a usar. Si no te da tiempo. Colchoneta. Yo ahora siempre me gusta quitarme zapatillas. Pero cada uno. Lo que quiera. ¿Vale? Yo me gusta. Para no manchar la colchoneta. Pero. Además. Como que te sientes más ligero. Te pesan menos los pies. Tenía una alumna. Que me decía siempre. Ya me puedo quitar las zapatillas. Que me pesa mucho. Y se las quería quitar. Casi, casi. Entrando a clase. Digo. Bueno. Como tú quieras. Quítate las mujeres. Venga. La verdad es que tenía un cuarenta y dos. Así que sí que seguramente le pesaría los pies. A la pobre. Venga. Nos vamos. Lumbar pegadito. A la colchoneta. ¿Vale? Y mira. Un, dos, tres. Subimos. Y un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Subimos. Y un, dos, tres. Arriba. Tres, dos, uno. Arriba. Y tres, dos, uno. Arriba. Y tres, dos, uno. Arriba. Y tres, dos, uno. Y arriba. Y tres, dos, uno. Y arriba. Y tres, dos, uno. Subimos. Tres, dos, uno. Arriba. Venga. Estos abdominales fuertes. 1, 2, 3, arriba, 2 más, y 1, 2, 3, arriba, y 1 más, y 1, 2, 3, y arriba, eso es, venga, codos apoyados, vamos a subir ahí, fíjelas, mantengo manos debajo de los glúteos, respiro, respiro, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, y mira, subo, y subo, subo, y subo, los hacemos rápido, para así que se asuste el músculo, ¿vale?, rapiditos, pero ya sabes que siempre con control, tú mira primero el ejercicio, y luego los haces, vamos, respirando, anímate, venga, venga, ya tiene que dolerte, dolor sano, dolor de trabajo, no que te duela, ya me entiendes, que siempre lo tengo que contar, pero por si acaso, alguno dirá, madre mía, si no me está doliendo todavía, vamos, 2, arriba, y 1, y arriba, descanso, un segundo, hemos empezado, pierna derecha, vamos con pierna izquierda, ¿va?, por cambiar, no pasa nada, y 1, 2, 3, y arriba, y 1, 2, 3, y arriba, 3, 2, 1, arriba, ánimo, 3, 2, 1, ya sé que duele, arriba, y 1, 2, 3, y arriba, y 3, 2, 1, y arriba, 1, 2, 3, subo, 1, 2, 3, subo, 2 más, y 1, 2, 3, subo, último, y 3, 2, 1, y arriba, manos debajo de los glúteos, y venga, chiquitito, vamos, respirando, aprieta, aprieta, ya duele muchísimo, y subo, y arriba, y subo, y arriba, y subo, y arriba, y subo, y arriba, exhalo, exhalo, cojo aire, exhalo, cojo aire, exhalo, dos, cojo aire, exhalo, uno, y cojo aire, exhalo, descansa, nada, un microsegundo, un microsegundo, venga, la ronda, última, vamos, y 1, 2, 3, y arriba, y 3, 2, 1, y arriba, 1, 2, 3, y arriba, y 3, 2, 1, y arriba, y 1, 2, 3, y arriba, el cambio de pie, damos la ayuda, pero no pasa nada, puedes hacerlo con la misma todo el rato, 3, 2, 1, arriba, y 3, 2, 1, arriba, dos más, 3, 2, 1, arriba, última, y 1, 2, 3, arriba, este es matador, este siguiente, venga, manos debajo de los glúteos, dale, respira, ánimo, venga, vamos, vamos, y subo, y arriba, oh, cómo duele, se siente y se padece, venga, ánimo, que ahora no te fijas en el reloj, Rafa, venga, vamos, arriba, dale, arriba, venga, 3, arriba, 1, 2, arriba, y una más, y uno, y arriba, oh, vamos a descansar, uff, oh, qué dolor, descansa, yo también lo siento, eh, yo también lo siento, de verdad que sí, se siente y se padece, venga, vamos a hacer un poquito más de HIIT, nada, un poquito más, vale, cada uno a su ritmo, ya sabéis, mira, ya sabéis que me encanta el de saltar con las piernas, más que sé que tú lo odias, pero es que, es que es el mejor, así que venga, mira, manos ahí, codo semiflexionado un poquitín, y desde ahí, vamos a subir, y mira, delante, y atrás, delante, y atrás, atrás, trabajas además súper bien aquí también los abdominales, aparte de trabajar ahí cardiovascularmente intensa, intensamente, atrás, delante, y atrás, cuatro, y atrás, tres, y atrás, dos, atrás, uno más, y uno, y atrás, descanso, un segundo, solo un segundo, venga, que nos vamos con la otra, delante, y atrás, vamos, respira, delante, y atrás, vamos, ahí dale, respirando, atrás, delante, atrás, tres, atrás, dos, atrás, y uno, delante, y atrás, descanso, relajo, posición de balazana, descanso, relajo un poquitín, muy bien, muy bien, relájate, venga, vamos con más cuerdas, que las hemos usado poco, seguimos con abdominales, vale, mira, voy atrás, tríceps, subo, cruzado, vale, venga, atrás, tríceps, cruzado, atrás, lumbar pegadito, exhala la subida, lumbar pegadito al suelo, cruzado, y arriba, cruzado, y arriba, cruzado, y atrás, y arriba, vamos, cruzado, y arriba, y nada, suelta, subo, venga, esos abdominales, que están ya muertecitos de dolor, venga, ánimo ahí, trabaja el pecho, el tríceps, el bíceps, venga, aparte del abdomen, claro, vamos, un poquito del hombro también, se incorporan el ejercicio, arriba, dos más, arriba, y uno, arriba, y cruzado, y descansa, estira un poquitín, relaja, un poquitín, venga, descanso con la mantor más al lado, y mira, volvemos a la primera, que hemos hecho de salto, que tanto, tanto te gusta, venga, va, y delante, atrás, delante, atrás, respira, vas a coger mucha fuerza en las piernas, en los brazos, el abdomen prieto, dale, vamos, atrás, dos, atrás, uno más, y atrás, descansa, relaja, balasana, debajo, descanso un poquitín, hombros, venga, que nos queda otra pierna, ánimo, delante, y atrás, vamos, este además, te va a ayudar genial, para luego, hacer la posición, de cabeza abajo, haciendo el pino, todas esas, venga, y dirás, ¿para qué quiero yo eso? Bueno, porque sí, vamos, tres, atrás, dos, atrás, y uno, dale, y atrás, descansa, relaja, venga, trabajamos el tríceps, venga, el bíceps, el abdomen, dale, arriba, cruzadito, agarra, atrás, atrás, el suelo, lumbar, aprieto, abdomen fuerte, venga, ánimo, que no se diga, venga, que hemos venido a sufrir, venga, subo, respira, exhala, subo, respiro, exhalo, subo, cojo aire, suelto, atrás, cojo aire, suelto, dos, suelto, atrás, y uno, suelto, diez, tío, venga, déjame en cuernos, déjame en cuernos un poquito, descansa un segundo, si quieres agua, aprovecha, vamos a hacer el último, súper intenso, venga, a que te anima, súper intenso, último, va, Agüita, no digas que sea mala, porque te he dado agüita, mira, mira, te puedes hacer, versión más fácil, adelantando pierna, adelantando pierna, nos tumbamos, pecho, y volvemos a ayudarnos con las manos, atrasamos, atrasamos, ¿vale? Versión más difícil, salto, atrás, rodillas, subo, salto, atrás, rodillas, salto, atrás, rodillas, atrás, venga, disciplina militar, casi esto ya, el que conozca, el que conozca soldados, o militares, que lo diga, si esto no lo hacen ahí, venga, y si no lo hacen, lo tendrían que hacer, vamos, arriba, atrás, adelante, estiro, y atrás, dos más, venga, si yo puedo agar, tú puedes respirar, atrás, uno más, último, atrás, muy bien, baja pulmones, baja pulmones, baja pulmones a su sitio, descansa, muy bien, muy bien, chicos, mañana os vais a acordar de mi padre, como siempre, pero me gusta que hagáis eso, acordaros de mi padre, no, que trabajéis, venga, nos sentamos en esa posición, que siempre te digo, que me gusta para trabajar rodillas, calma, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, calmo, suelto, venga, nos vamos a estirar, pierna, y nos vamos a apoyar en la otra, vale, y mantenemos ahí, todo el peso de mi cuerpo, lo tengo en el muslo glúteo, y pantorrilla de la pierna derecha, y el codo también, voy a mantener estirado el cuerpo, alargando ahí el torso, que los últimos ejercicios abdominales han sido intensos, así que vamos a darles un poquito de respiro, lo mismo, vuelvo a cambiar, empiezo primero con la versión de las dos piernas, ahí, y estiro, mantengo, peso ahí, y alarga, y aprita los abdominales, mantenemos, respiro aquí, muy bien, relajo, eso es, eso, venga, nos vamos a llevar zancada adelante, ángulo de 90, y codo lo vamos a llevar a la rodilla contraria, y nos trabajamos en esta posición de yoga, mira, estira un poquito para estirar mejor, y lo vuelves a sentar, intentando llevar casi casi la axila, a la rodilla contraria, respira, manos en namaste, de yoga, palmas juntas, y la rodilla la tenemos en el suelo, deshago, y me quedo ahí, estirando por delante, deditos del pie hacia arriba, y mantengo, no doy tensión ninguna, simplemente dejo que mi peso vaya hacia abajo, y ya está, venga, pues cambio a la otra pierna, ángulo de 90 igual, venga, que te lo enseño, ahí, ángulo de 90 igual, estira primero, y la axila a la rodilla, estiro la otra pierna, y quedo ahí, mantengo, relajo, deshago posición, deditos de los pies hacia arriba, y queda genial para estirar toda la parte de la pierna de atrás, la espalda, los lumbares también se ven beneficiados, eso es, venga, y nos vamos delante, y vamos a llevar rodillas abiertas, y nada, no le doy peso ninguno, simplemente, me dejo caer, vale, con cuidado aquí, mantengo, me quedo ahí un poquito en la rana, adelantaba un poco y atrasa, un poco y atrasa, y quédate, para mantener relajados el muslo interno que hemos trabajado también, adductor, en la clase, me ayudo con las manos, de dos de los pies, y me quedo en cumplillas, y mantengo todo mi peso en los talones, y mantengo aquí el equilibrio, si no puedo, pues manos en el suelo, pero si puedo, mantengo equilibrio aquí, venga, respiro, me abrazo, tiro de los brazos, hombros, hacia adelante, mantengo ahí, cambio el abrazo, mantengo ahí, venga, ya nos sentamos, normal, en colchoneta, cruzado, piernas, voy a tirar suave de cuello, mañana ya sabes, pilates, ¿vale? A ver si somos más que hoy, aunque al final sí que hemos ido, se han ido juntando, se han ido juntando, y al final, bueno, yo creía que ya habrás tres o cuatro, pero no, no ha estado mal, ven, respiro, y cogemos aire, lo bien que te sientes después de hacer ejercicio, las endorfinas a tope, te sientes a gusto, te sientes bien, aunque canse, una más, arriba cojo aire, por delante suelto, venga, la última de estas, cogemos aire, por delante, suelto, muchísimas gracias chicos, me decís quienes habéis estado al final por el whatsapp, si queréis, y nos vemos mañana, que será pilates, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, suscribiros al canal, lo voy a subir de nuevo a uno rosita, con dos S, para que lo tengáis grabado por el que no lo haya hecho, espero que os haya gustado, ahora me decís, besazo, mañana pilates, ya sabes, chaito. Gracias. Gracias. Gracias.